Supongamos que... Que lo nuestro no dura No, no, pero no te enojes, es una suposición En ese caso, vos abandonaste algo que te puede hacer feliz de por vida Pero yo toda mi vida quiero ser feliz con vos Arroz con leche, me quiero quedar Con ese tesorito que me voy a encontrar Michi, 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 gatita, 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 bonita Vení Anda a cantarle a Gardel Con cariño, la que ríe último Otra vez esa gatita ¿Qué gatita? Una que encontré el otro día que, no sé, estaba como perdida Ahí está ¿La escuchaste? Yo la escuché Pará, Luña, ¿a dónde vas? Vos sos una chiquilina que no tiene idea de nada Yo soy una chiquilina, bien que te gustan las chiquilinas Porque estás atrás de Miranda Que es una nenita ¿O no? No digas pavadas No digo pavadas, es la verdad Y si venís a hablar, vamos a hablar en serio y vamos a hablar de todo ¿Y vos qué sabés? Vos no sabés nada ¿Se puede saber a dónde iban? Resulta que nosotros íbamos a buscar... ¡Déjame! ¡A buscar la leche que se dejó! Sí, la dejé al fuego y bueno, soy una inepta Eso siempre digo Vos y yo tenemos que hablar ¡Ay! Te estabas escapando ¡Qué linda que sos! ¿Y esto? No sé, estaba ahí ¿Qué será? Esto me suena ¿De quién será? Luna ¿Qué? Este pañuelo es de Renata ¿De Renata? Sí, me acuerdo que ella me lo prestó y yo le hice un agujerito por algún lado a ver si está... Acá Sí, acá está Acá está, acá está, ¿lo ves? Es el pañuelo que me prestó, esto es de Renata ¿Y qué hace la ropa de Renata acá? No sé No sé, pero esto es muy raro Acá está pasando algo Y tenemos que averiguarlo Eh, Miranda, hagamos las cosas bien ¿Vos estás muy segura que esta ropa es de Renata? Luna, estoy segurísima Bueno, por lo menos ese pañuelo sí Y eso también Y eso también me acuerdo que un día vino a casa y se puso esta camisa ¿Segura? Estoy segurísima, Luna, todo esto es de Renata ¿Vos te das cuenta que esta ropa no está ni limpia, ni planchada? Está usada ¿Y si Renata, cuando estuvo prófuga, pasó por acá? O tal vez volvió Volvió para quedarse O nunca se fue ¡Oh, ya sé! Algo que es peor Por ahí se hizo pasar por Lucila y con la ropa de Lucila se casó con mi hermano No No No, 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 eso no puede ser ¿Pero por qué no, Luna? No es la primera vez que se hace pasar por Lucila Lo podría haber hecho perfectamente No lo puedo creer Tenés razón, Miranda Pero en ese caso, ¿dónde está Lucila? ¿Por qué nunca se hizo ver? No sé ¡Ay, pero qué hermoso espectáculo! Ya no estamos más en el master school Ahora estamos en el... ¿Qué es lo que podría ser? ¡En la montaña de televisión! Aprovechemos y pedimos un deseo ¡Dale! ¡Qué copado! ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, alumna? Gal Alumnus Lisandro ¿Qué hace usted con la guitarra acá? ¿Qué va a cantarle a un bolero? Bésame Bésame mucho No, justamente Gal me cortó las cuerdas de la guitarra Sí, yo le corté las cuerdas de la guitarra Porque él me cerró en el baño para que le lave la ropa No quiero escuchar más ninguna explicación Tiene exactamente cinco segundos Cuatro, tres, dos, uno Se terminó el tiempo Para explicarme En mi casa Por qué estaban besuqueándose de esa manera Y usted córtese la Cresta esa de gallo que tiene Que no le queda nada bien ¿Ve lo que pasa por tu culpa? Por tu culpa, porque vos me besaste Mira, mejor vamos a hablar que nos está esperando No, no, espera Quiero hacerte una pregunta Apurate Ese beso que me diste significa que No estás enamorada de Miranda ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué no? Bien Pero tampoco estoy enamorada de vos ¿Te queda claro? Obvio que me queda claro ¿Qué pensás? ¿Que yo pensé eso? No, no, nada que ver Pero yo no pienso nada, así que Ustedes tampoco piensen cualquiera Mi compromiso es con el grupo Y con mis ideales ¿Ok? Y con vos quedan pendientes dos cosas Mi guitarra Y mi ropa Que no se te olvide ¿Está muerto con vos? Bueno, paren, chicas No sé si está muerto conmigo ¿Qué es eso? Chicas, escúchenme Ya lo escucharon a él Además él dijo que Él está comprometido con su grupo Está muy metido en sus ideales Así que no Bueno, basta, chicas Fue un besito nada más Bueno, basta, tampoco para tanto Bueno, mejor me voy a cambiar Porque tengo que ir a la casa de Victoria Bueno, espera un gran sermón Bueno, vamos ¿Qué es lo que querés saber, Felipito? Mirá que soy sabio Pero todo, todo No lo sé Lo que quiero saber Es si engañaste a Luna Haciéndote pasar por mí No ¿Quién te dijo eso? ¿La engañaste sí o no? A vos el amor Te está volviendo loquito No hagas papelones Un hombre que ya tiene Siglos A mí no me vas a engañar ¿Estás seguro? Sé que sos capaz de cambiar tu aspecto en cuestión de segundos Incluso de haber entrado en mi cuerpo para confundir a Luna ¿A vos te parece que si pudiera usurpar un cuerpo tan joven No lo hubiera hecho hace rato? Miráme Estoy cada día más viejo Por tu culpa Por tu tesoro Dámelo de una buena vez Y me vuelvo a mi dimensión Por lo que veo no vas a confesar Pero sé Que le quitaste a Luna unas pruebas muy valiosas ¿Pruebas? Sí Unas pruebas Con esas pruebas Alejo y Lucila no se hubieran casado ¿O no es así? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Con Alejo casado Tenés el camino libre ¿Quién te entiende, Felipito? No quiero estar con Luna haciendo trampa Quiero estar por amor No me vas a reír Después de tantos años ¡Siglos! Te dura el romanticismo ¿Crees un consejo? Casate de una buena vez Si no lo pienses más Luna está enamoradísima de vos No dejes cambiar de opinión Tarde o temprano voy a saber si usurpaste mi cuerpo para confundir a Luna Lo voy a saber ¿Vos decís que esos papeles que te robaron demuestran que Alejo se casó contra su voluntad? Sí Y creo que si es así se puede anular el casamiento Luna, esto es gravísimo Hechizaron y casaron a mi hermano ¿Te das cuenta? Sí, igualmente hay otras cosas que no me cierran Bueno, a mí hay muchas cosas que no me cierran Pero vos de qué hablas Me parece raro que Felipe me haya robado los papeles Al fin y al cabo a él le convenía que Alejo se case Sí, le convenía pero Por ahí él tiene otras razones que nosotras no conocemos Y por eso él va a entrar en mi investigación Igual que esa gatita La gata Sí, la gata Acordate que la gata Nos guió hasta la ropa de Renata Sí, pero no... Además también acordate Luna Que ella nos guió hasta el sótano Y cuando Lucila O Renata Se casó con mi hermano Esta gatita empezó a llorar Miranda, no deja de ser una gata O sea... Bueno, pero puede ser la gata de Lucila Pero si no tenía mascota Bueno, no sé, entonces tal vez ¿Sabés qué vi? Una película donde el espíritu de una persona Entraba al cuerpo de un animal para estar en la familia Esa es buena ¿Vos querés decir que esta gatita Tiene un espíritu adentro? Y ese espíritu ¿Es Lucila? Hagamos una cosa, Luna Te propongo un trato Yo me voy a dirección A ver si encuentro los papeles ¿Y vos, Andalola con Felipe? A ver si le sacás algo Bueno Te parece perfecto ¿Trato? Toda la culpa es tuya Porque vos empezaste con este jueguito ridículo, nene La que empezó fuiste vos Que me arreglaste un chupete y una mamadera Para tratarme de bebito Ya te olvidaste Ay, bueno Pero qué sensible que está Lisandrito Fue una broma No para que me mojaras toda la cama como lo hiciste Tuve que dormir en el piso por tu culpa Claro, y yo no me podía vengar, ¿no? Vos me podías escribir toda mi ropa con tus crayones Sí que te vengaste Y te recuerdo muy bien que me lo hiciste pagar muy caro Porque me encerras en ese baño de porquería Para que te lave toda tu ropita Yo no te hice pagar nada Y no me podés cortar la jugada de la guitarra Yo te corto todo No hay nadie sin nada No puede ser creer No sabe por qué ver Un alumnus, Lisandro, adulto Y una alumna, gal, adulta Tratándose como dos chiquilines No se puede creer No se puede creer A mí no me diga nada Háblele o él Claro, porque ella es la bonita El inocente Mire, yo no sé Caballero, míreme los ojos cuando le hablo, por favor Míreme los ojos, fijo Pero está hablando la directora No sé si es inocente, ingenua, bonita o qué Lo que yo sí sé, querido Es que lo vi muy bien Con mis propios ojos Disfrutando de la trompita de esta chiquita Plantándole un beso Lo vi y lo vi ¿O no? ¿Ah? Sí Eso fue por otra cosa Ah, ahora le llaman de esa manera ¿Qué es otra cosa? A ver, ¿qué fue? Claro, contale Contale por qué me besaste Ahí está Son cosas mías Si vos no se lo decís Se lo digo yo Si vos no se lo decís Se lo digo yo A ver, sexy woman ¿Por qué fue? Él me besó Para demostrarme que no gusta de su hija Miranda ¿Perdón? ¿De mi Mirandita? Sí, es verdad, señora Míreme a los ojos cuando le estoy hablando No revolé la vista para cualquier lado Hubo un malentendido Y había quedado como que Miranda y yo nos tirábamos hunda ¿Y? Pero ya está aclarado Ah, me quedo más tranquila Sí, yo también Bueno Y en cuanto a ustedes dos Acérquense En lugar de tratarse como dos niños pequeños Que están con el chupetín Con el chupete Con la mamadera Que usted le moja la cama Que ella tiene que dormir en el piso Que la encierran en el lavadero Compórtense como dos adultos Como corresponde ¿Puede ser? Vamos, chicas, vamos Me dice el gran día El día no soñado Y si queremos autocuadres No podemos estar casadas nunca Ay, mira, mañana nos levantamos tempranito y desfilamos Gracias Gracias No, 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 no El casamiento me agotó Ni lo digas Vamos, vamos, vamos ¿A dónde? A la pasarela Las chicas son de vacas Y vamos Estoy re cansado No sé cómo voy a desfilar mañana ¿Me pueden dejar dormir? A mí no me despido de temprano, eh Ah, no, yo no los voy a representar así, eh No me van a fallar Yo me estoy jugando una carrera por ustedes tres, eh Eh, a ver, Augusto Mañana hablamos Tengo sueños, eh Sí, sí, yo también tengo sueños Ah, no Arriba todo el mundo Dale, arriba ¿Eh? Hasta allá, dale Hasta allá, dale Quiero ver cómo desfilas No, tengo sueños No, no, no Tenís No, no Si no me demuestran responsabilidad profesional Lo de ser modelo se termina acá, eh No, 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 no Así Abrimos los ojos Desfilamos Vamos a la cintura Un beso Hay que desfilar Unas manos a la cintura Ahí Vuelta Una vuelta ¡Oh, bien! Ay, Felipe, Felipe, Felipe Si las pruebas las escondiste acá Te aseguro que las voy a encontrar Luna ¿Qué haces hasta ahora? ¿Pasó algo? No En realidad estaba un poco preocupada y tenía ganas de verte ¿Estás ocupado? No, no, no Estaba intentando leer algo Pero no me podía concentrar Pasa, vení, pasa Contame, decime ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No No, en realidad nada Pero ¿Por casualidad? ¿Vos alguna vez viste Una gata blanca Por acá, por el colegio? Sí ¿Qué pasó con la gata? Bueno Miranda y yo la seguimos Y terminamos en el sótano A ver, vos me querés decir Que siguieron a la gata y llegaron al sótano Claro Y ahí encontramos la ropa de Renata ¿Renata? ¿La hermana gemela de Lucila? Sí, estaba como en un rincón Como si recién lo hubiese terminado de usar ¿Estás segura? Claro que estoy segura, Felipe Mi hermana la reconoció O sea, en una época Miranda y Renata fueron muy amigas Nada, nada Ay, Felipe, ¿dónde pusiste las pruebas? Estuvimos pensando y Se nos ocurrió algo terrible ¿Qué? Llegamos a la conclusión Que tal vez Alejo No se casó con Lucila Sino con Renata Pero eso es terrible, Luna Pero posible Sí, sí, bueno, claro, puede ser posible Sí Felipe Vos lo conoces, el sabio Lamentablemente sí Es mi pesadilla ¿Y creés que él puede estar atrás de todo esto? No, no lo creo Estoy seguro que está detrás de todo esto Pero a tal punto de poder hacer... Luna, Luna El sabio es capaz De transformar a una persona en otra De usurpar el cuerpo de una persona De transformar a una persona en animal Y bueno, la gata Es capaz de hacer cualquier cosa Incluso de imitar la voz de otra persona a la perfección De aparecer y desaparecer en un instante Pero... ¿O sea que Luz tiene razón? ¿El sabio se puede haber hecho pasar por vos para robarme las pruebas? Es una posibilidad Bueno, Felipe ¿Qué vamos a hacer? ¿Desearía tenerlo adelante mío para enfrentarlo y poder decirle...? Luna, Luna Hace un rato lo acabo de ver Hice todo lo posible para que confesara y me dice que no sabe nada No sabe de qué pruebas estamos hablando ¿De qué son esas pruebas que te robaron? ¿Estás seguro que vos no tenés nada que ver? ¿Seguro? Son los resultados de un análisis de laboratorio ¿Análisis de qué? De una comida que me dio Rita Y en los resultados dice que Tiene una sustancia que te hace cambiar de personalidad ¿Vos me querés decir que Rita te estuvo dando una sustancia? ¿Vos? Sí, no sé para qué Pero yo sospecho que por eso me estuve sintiendo mal últimamente Y si me la dio a mí, tranquilamente se la pude haber dado a lejos ¿Y seguro que el sabio se la dio a Rita Para que se las dé a ustedes? Nada No hay absolutamente nada O Felipe los guardó en otro lado Y no tiene nada que ver Me prometés que no tuviste nada que ver con esto Que ni sabías de la sustancia Pero, a ver Luna ¿Para qué voy a quedar que Rita te dio una sustancia a vos? Y no sé Tal vez para que me olvide de Alejo ¿Vos me creés capaz de hacer una cosa así? ¿En serio me creés capaz de hacer algo así? Y es que justo pasó todo esto de las pruebas De que vos me las sacaste y... Pero, a ver Luna Yo tampoco tengo nada que ver con eso Perdóname, Felipe Pero todo cierra Ah, te juro que yo no fui Y no voy a parar hasta encontrar esas pruebas Cueste lo que cueste Te lo prometo Vale Muy bien ¿Qué pasa con las diosas que comen tanto pan? Es que hoy tenemos que tener energía Nos espera un día lleno de actividades Sí, pero hay otras cosas más ricas Que también dan mucha energía Es que nos gusta la manteca y el dulce de leche Mirá qué fácil Tus pollos parecen que decidieron hacerte caso Mirá cómo comen Eh, sí Lo que pasa es que ellos solos quieren ¿Contáles de ser mejores que nosotras? No, 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 no es eso Lo que pasa es que quieren estar bárbaros para el défil ¿Entendés? Disculpame Nosotros también vamos a estar bárbaros Sí, sí Bueno Entonces hoy será la hora de la verdad, ¿no? Eso Hoy vamos a ver quiénes son los mejores Si nosotras O ustedes No tengo tiempo para nada Tranquila, desayuná Que es lo primero y lo más importante de la mañana Es el desayuno Y después tranquilízate Porque el desfile va a salir top ten, divino Vas a estar genial No Bueno, sí, sí, sí Pero además hablaré con Luna para... ¿Para qué, mi amor? Eh... Para ayudarle en algo ¿En qué? Contame, ¿de qué se trata? No, nada Una pavada Una cosita de ella No, no, no Te juro, no, nada No es nada, es una... Me aburro Eh... No, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? Tengo que buscar a alguien que haga la nota del desfile, ¿no? Para la revista Eso es Ah, claro Para la nota de la revista Ajá ¿Y Toto? No ¿Qué? ¿Cómo no? No, no, Toto no Toto lo tengo en capilla, Toto, sí Bueno, es que sufra un poquito Ay, Miri Ah, mami, otra cosa ¿Qué? Me dijeron o que vaya a maquillar o que se vea una chica de maquillaje No ¿Sí? Sí ¿Eso te dijeron? Sí, eso Mira, vos sabés que, aunque vos no lo creas, este cuerpo humilde en eso te puede ayudar Porque yo una vez también desfilé ¿En serio? Sí, sí Me acuerdo que la primera vez tenía... ¿Cuántos? Tenía nueve Le habría escrito un poema a mi mamá y me caí de la carima Igual me puse de pie inmediatamente, ¡pop! y me trepé y seguí desfilando Yo te voy a enseñar unos trucos que son... Sí Reba, primero de todo, hay que estar como muy segura de decirme, ¿viste? Las modelos siempre tienen que tener una actitud como muy altanera, muy hacia adelante, ¿no? Eso hay que conservarlo El torso tiene que estar bien herido, ¿no? Entonces vas con el brazo como muy relajado ¡Ja! ¡Llado! ¡Ja! Bueno, tenés que utilizar el pelo que siempre es sexy Sí, sexy Entonces vas hacia adelante Miro Otro paso Giro Vuelta en el lugar Vuelta Y vas hacia atrás Al otro lado Llegas al lugar Pelo Y quedas bárbara, ¿viste? ¡Ay, sí! ¡Buenísimo, buenísimo! Y además te puedo enseñar unos trucos de maquillaje Porque yo maquillaba Yo misma, pero no tenía plata en este momento ¡Ay, me muero, mami! ¡Qué suerte! Sí ¿Sabes qué, mami? ¿Qué? ¿Sos la mejor mamá del mundo? ¡Techo! ¡Abre ello! Ya terminé de escribir la nota para la revista Ah, sí, mirá qué bueno Y, a ver, déjame la leer No, 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 no Bajo ningún punto de vista No, déjame la leer No, es una primicia exclusiva Qué malo eso Ya me la pedí a ver ¡Luz! ¡Luz, vení! Séntate a desayunar con nosotros No, no, gracias Desayunaré ustedes No, no, sí, en serio Vení, vení Porque yo tengo que ir a practicar Para la intercolegial Es más, creo que estoy llegando tarde Uy, está re caliente Chau Suerte ¿Por qué te veo así de preocupada? ¿Qué me decís si te cuento que estoy a punto de averiguar que Alejo se casó con Renata? Con su hermana creyendo que era Lucila Así es, Renata estuvo acá Esa chica no estaba prófuga Luna encontró su ropa en el sótano Hay que confundirse con su hermana, ¿no te das cuenta? A ver, ¿sabes qué pasa? Que Alejo no estaba en sus cabales Bueno, vos hablás así porque le tenés idea No, no es por eso En realidad le dieron una poción mágica Que lo que hace eso es hacerlo actuar en contra de su voluntad Por eso se casó con otra Sí, Felipe, pero todo es muy raro Sí, pero no es posible Luna tenía todas las pruebas y se las quitaron ¿Quién? Yo Bueno, en realidad alguien que se hizo pasar por mí ¿Vos sabés quién podría estar detrás de todo esto? El sabio Así es ¿Pero vos le creés a Felipe que fue el sabio y no a él? No sé Estoy confundida Lo que te puedo contar es que Miranda revisó la dirección de punta a punta Y no encontró nada O sea, si las pruebas no están ahí, ¿dónde están? Yo tengo que seguir buscando Y sí, hay que investigar Yo estoy seguro que el sabio está detrás de todo esto Y no voy a parar Voy a revolver cielo y tierra hasta que aparezcan las pruebas Está bien, pero vayamos despacio No nos volvamos locos No voy a permitir que Luna dude un minuto Sobre mí ¿O acaso vos en mi lugar no harías lo mismo? Yo en tu lugar lo primero que haría sería llamarlo a Alejo para avisarla ¿Te parece? Sí, sí totalmente Y por lo menos darle la alerta de que existe la posibilidad de que Lucila lo esté engañando Y ni siquiera sea Lucila Y mientras tanto nosotras seguir buscando pruebas De que es muy probable que haya sido víctima del peor de los engaños El cambio de personalidad ¿Y Ulises y Paul? Y nos llegaron Estos chicos siempre tarden No sabés la que me hizo Val Sí, creo que me contaste, dibujó la ropa No, después ¿Qué más te hizo? Me cortó las cordas de la guitarra ¿La reviendo? Sí, yo también la reventé A besos Ah Sí, se me fue de las manos, no lo pude controlar Y lo peor es que lo hice delante de las amigas Ah, pero te incineraste mal Sí Pero depende del lado que lo veas Yo en realidad quería demostrarle que entre Miranda y yo No hubo ni nunca habrá nada Bueno, yo creo que se lo demostraste y quedó más que claro Pero ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? No sé Si supiera Qué problemita, ¿eh? Toma, Martincito Bueno, con su permiso me voy a entrenar Eh, Lisandro ¿Qué querés? ¿Podemos hablar? Toto, permiso Vengo a traerte mi nota Y aprovecho que dejo la de Serena ¿Me dijo que quedaron en eso? Sí, 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 sí Eh, en realidad con Serena está todo bien Pero... ¿Ella cómo está? Bien Tratando de olvidarte Pero creo que está mejor Bueno, ¿cómo hacemos con esto? Hagamos así, mira Yo lo leo y cualquier duda que tengo Te llamo Y bueno, si no te llamo Porque salió directamente Perfecto, entonces Listo ¿Cualquier cosa me llamás? Si no, no me llamás Nos vemos, ¿no? Vale Mil gracias Sí Ya te hice la limpieza de cutis Y después se pone una humectante Que no sea demasiado graso, ¿no? En los coditos también hay que ponerse En las rodillitas también Ah, perdón, mamá Sí, mi amor Atendé tranquila Sí, en las rodillas también, mami Sí, porque las rodillas suelen ponerse bastante feas Y los codos también Yo vengo ahora Hola, Toto ¿Cómo estás? Toto, ¿alguna novedad? Sí, ya tengo las notas de Serena y Luz ¿Querés que las digamos juntos? No, no, no Pero por supuesto que no ¿Por qué no? A ver, Toto ¿Te olvidaste que hoy es el desfile? Uy, sí, sí Perdóname, mire Me re olvidé Necesito que me consigas a alguien Que haga la nota del desfile Para la revista, Toto Bueno, ¿voy yo? No No, 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 no Ni lo sueñes Busca a alguien más Ya sé, a Paul Decile a él Que vaya él a hacer la nota Es más Decile que yo especialmente se lo pido Bueno, sí Está bien Voy a hablar con él Un beso Chao Bueno, y quería saber Qué sentías Qué te pasaba Porque Bueno, cuando me besaste ayer Estaban todas las chicas delante Después Llegó Victoria Y no tuvimos tiempo para hablar ¿Y con eso qué? Yo cuando siento o pienso algo No me importa quién tengo adelante Yo soy yo Siempre Sí, 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 sí Ya sé que vos sos vos Pero no hablaba solamente de vos Estaba hablando de nosotros Dos No hay nosotros dos Perdoname Acá estoy yo por un lado Y ahí estás vos por el otro ¿Qué, eso te pasa siempre cuando besas a una chica O solamente te pasa conmigo? Gal, yo te besé para demostrarte que estás equivocada con lo de Miranda Sí, 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 ya sé eso Pero me avisaste nada más para eso O sea que no me querés decir nada más Sí ¿Qué? Que te acuerdes de mi ropa Y tu guitarra Está bien, está bien Tu ropa, tu guitarra, ya lo sé ¿Viste? Lo sabías ¿Para qué me preguntás? Bueno, pero te preguntaba porque Nada, nada Déjalo ahí, ya está Te diré Mi ropa Y mi guitarra Y después hablamos, ¿está? Bueno Somos diez, ¿no? Contando a los chiquitos Benja, Jero, Tupac y Augusto No, no, no De hecho, olvídate Están con eso de modelar, desfilar y no sé qué otra cosa Sí Es verdad, es verdad Tenés razón ¿Cómo me puedo dar olvidado? Bueno, somos cinco Por este lado, ¿no? Lisandro Martín Y nosotros tres ya somos cinco Nano puede ser seis Y Toto siete, ¿o no? No Toto tampoco está confirmado ¿Tampoco? No Ah, ¿cómo podemos hacer? Guarda, no te quemes mucho la cabeza pensando vos, ¿eh? Ulises, estoy creando Y vos me cortás la inspiración Aparte, yo dije que me encargaba del festival de bandas Ustedes se iban a encargar del fútbol Bueno, está bien, está bien La cosa es que sin los chiquitos estamos en problemas Tenemos que buscar a alguien que los pueda lograr convencer Yo me puedo ocupar de avisar a Toto Para convencerlo Ah, claro ¿Vos, a Toto y yo me encargo de los chiquitos? ¿Te parece? Sí Así me gusta, chicos Dale, pónganse a trabajar Ay, mi amor Te juro que estoy tan feliz de que estemos juntos ¿Quieres parar a comer? Sí, quiero parar a comer Tengo mucho hambre Me muero de amor Ay, por favor, Alejo Atendeme Yo sabía que lo ibas a llamar ¿Cuándo vas a entender, Lunita? Que ya lo perdiste Ahora es mío Hola, soy Alejo Estoy ocupado Déjame tu mensaje Después te llamo ¿Y quién hablabas? Sola, mi amor Hablaba sola ¿Sola? Sí Ah, bueno, estás un poco loquita vos Bueno, un poco sí Un poco loquita de amor por vos estoy ¿Vamos? Sí, para que agarro el celular No, vamos Permiso Ah, bueno Pero qué facha ¿A dónde van así? A ver, Ulises Dale que estamos apurados Mira, todavía no me peiné Rápido ¿Qué querés? Está bien Bueno, les hago la pregunta Quiero saber si van a participar Sí o no del Intercolegial de Fútbol Porque nos hace falta gente Y no sabemos qué hacer Lo tenés que hablar con nuestro representante Está bien ¿Representante? ¿Quién es su representante? Yo Esperá un segundo Bueno, dos millones No, por menos de eso no No Bueno, chao ¿Qué querías? No te hagas ser gracioso conmigo Ya me escuchaste Quiero saber si van a participar del Intercolegial Sí o no Porque nos falta gente Y quiero saber si van a jugar Lo estuve pensando Y no Mis modelos No van a arriesgar su cara O sus piernas Que pronto van a valer un montón Por un simple partidito Así que prefiero un no Bueno, está bien Está bien Listo Si llegan a cambiar de opinión Me pueden avisar Supermodelos profesionales Y tengan cuidado con la pasarela No sé No se me habrá ido mucho la mano ¿No? Eh, no Yo viste decirle Que recen Porque nos vamos a convertir en superestrellas Y después de que eso pase Acá en el colegio no nos van a ver Ni el pelo Bueno Lo anoto para la próxima entonces Eh, beca ¿Esta no es tu zapatilla? Ay, dámela ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo bien Che, ¿sabés que justo necesitaba hablar con vos? Yo también, mirá Crea su ayuda ¿Ah, sí? Sí Bueno, decime, ¿qué pasó? No, pero hablamos primero No, yo quería saber Si te prendías en el intercolegial de fútbol La semana que viene Que estamos armando el equipo Y nos falta gente ¿Vos querés jugar? ¿Tenés ganas? Cuanto antes puedas decirme mejor, dale Ya sé No, no, no No te interesa jugar No, no, no Si no quieres jugar Está bien, no pasa nada Sí, sí me interesa Yo juego Ah, sí Pero con una condición ¿Qué condición? Pase ¿Podemos hablar? Estoy ordenando mi ropa, ¿no te das cuenta? Sí, me di cuenta Pero necesito un segundo nada más ¿Puedo pasar? Seguramente no es nada importante Así que termino de ordenar mi ropa Y te voy a buscar Y me contás todo lo que querés Valentina, si empezamos así vamos mal ¿Podés parar un segundo ordenar? ¿Ahora me vas a decir lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer? Pará, vengo un son de paz nada más Me podés escuchar Vengo a proponerte algo serio Bueno, dale, contame Te escucho Pero no me vas a perder el tiempo Te pido, por favor Bueno, necesito a alguien que me ayude con el festival para las bandas Faltan pocos días Y se nos viene todo encima Y vos ¿Vos me estás tomando el pelo a mí? No ¿Por qué? Solo quiero que me des una mano Aparte esto no es nada que ver con lo del videoclip ¿Ah, no? No ¿Qué es? Es diferente Acá lo único que hay que hacer es Editar videos, grabar demos Y nada que se preste a malos entendidos Necesito un compañero O una compañera Igual, igual ¿Sabés qué digo? Yo no sé cuál es tu objetivo oculto Pero admito Que lográs confundirme No, Valencia Yo no tengo ningún objetivo oculto Como decís vos Nada más quiero que me ayudes Bueno, pensalo Y me contás, ¿vale? Ah Ahora sí podés ordenar tu ropa Que por lo visto está muy desordenada No, 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 no Y esto No puede ser Desde acá el sabio puede escuchar y ver todo lo que pasa en el colegio Luz tenía razón Tenía razón El sabio se hizo pasar por mí para robarle las pruebas a Luna Tengo que encontrar las pruebas sí o sí Sí o sí ¡Inútil! ¡Vaya! ¡Me asustó! ¡Ay, don maestro! ¡Inútil de las inútilas! Gracias, maestro Yo estoy ensoguisada Y usted Buena para nada ¡Inoperante! Bueno ¡Colaboradora más tonta que tuve en mi vida! Ya le dije Gracias por todo Todo muy lindo Pero ¿me puede explicar qué pasó ahora? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Luna descubrió lo de la próxima Esa gata maldita se volvió a escapar ¡Y Felipe acaba de descubrir el centro de operaciones en el sótano! ¡Ay! Otra vez estoy en problemas ¡No hay que ir por tu culpa! ¡Tu culpa! ¡Tu culpa! Bueno A ver si el dedito lo vamos bajando Y vamos señalando a uno mismo Porque yo soy la inútil La inservive Y toda la cosa Usted no se hace cargo de una Y se lo digo con el dedito Bueno Igual olvídese todo Perdóneme Perdóneme Lo voy a convertir en una ¿En qué? ¡Rata! ¡En una asquerosa rata! Este me... Mira cómo me maquilló mamá Venimos cerca Mira Sí Sí está lindo ¿No te encanta? ¿Qué te pasa? Nada Bueno Sí me pasa algo Seguí el consejo de luz Lo llamé a lejos Para contarle que Tal vez la mujer con la que se casó No es Lucila Sino Renata y... ¿Y qué te dijo? Nada Miranda No me atendió el celular ¿Te das cuenta? Ni siquiera me responden los llamados Bueno Pero a mí sí me va a tener que atender Mira qué vamos a hacer ahora Ya está No, no, no Lo vamos a llamar Informamos que el celular que usted llama Se está siendo utilizado Luna Me da contestador Ya lo sé Será que tal vez no tengo que hablar con él Listo No No, 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 no Yo creo que es que luz Tenés que llamarlo y decirle todo lo que averiguamos Luna Bueno, esperá que yo me cambie y después Lo volvemos a llamar, ¿sí? ¿Cómo? No, no entiendo, Toto Expresate mejor porque no entiendo qué crees que haga A ver, Paul Yo juego en el equipo de fútbol de máster y todo lo que vos quieras Pero con una condición Yo necesito que vos le digas a Miranda Que no podés ir a cubrir el desfile de modas ¿Sí? ¿Cubrir el desfile de modas? ¿De qué hablas? ¿Qué? A Miranda la contrataron para un desfile de modas que es hoy a la tarde Y me pidió que te avisara a vos para ver si podías cubrir el evento ¿Yo? Sí, 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 vos En realidad me ofrecí yo, pero como no quiso y está enojada conmigo ¿Y entonces? Pero si vos no podés ir o si no querés, tengo la excusa perfecta para poder ir yo Por mí no hay problema, está todo bien Es más, cuando venga Miranda y me pregunte por qué no fui Le digo que no podía y por eso fuiste vos ¿Qué te parece? Perfecto ¿Te gusta? Bueno, listo ¿Vamos al partido? Viene ahí ¿No será mucho la pelotita? No, no es mucho Es más, te diré que es poco Con los nervios que tengo, por algún lado tengo que canalizar, ¿vale? No puedo creer lo que me está pasando No puedo creer que todo me pase a mí ¿Qué te pasó? ¿Sabés lo que hizo Lisandro? Me puso como condición que para volver a hablar de lo nuestro sí o sí Tengo que lavarle toda su ropita y tengo que arreglarle las cuerdas de su guitarrita Tiempo, tiempo, tiempo ¿Qué significa lo nuestro? Que me perdí de algo, no me contaste algo Porque hasta donde yo sé, entre ustedes dos no pasa nada ¿O sí? ¿Cómo no pasa nada? ¿Vos presenciaste el beso que me dio? Hubo un beso, ¿cómo no va a haber nada? El beso, pero fue un besito ¿Un besito, Valen? ¿Vos me estás cargando? ¿Vos viste el beso que me dio? Fue un re beso, nada que ver O sea, sí o algo ¿Y algo? Un beso, un beso Sí, bueno, puede ser, puede ser ¿Y qué vas a hacer? No sé Eso es lo que no sé ¿Vos qué me aconsejas? Porque yo no quiero dar el brazo a torcer, ¿entendés? No quiero resignarme No quiero que él me vea haciendo todo lo que él quiere como si yo fuera su esclava, ¿entendés? No sé, estoy mareando, no sé qué hacer Bueno, mira Para mí, tienes que hacer todo lo que él te dice pero sin que él te vea ¿Las escondidas? ¿Las escondidas? Claro Le agarrás la guitarra, le agarrás las remeras, las lavas, le sacás todas las manchas, le ponés la guitarra Y cuando él venga y te diga, che, mi guitarra, qué sé yo, le decís Acá está todo Y le cerrás la boca ¿Sabés que me gusta tu idea? Sí, ¿viste? Me gusta Sí Ahora vos me tenés que ayudar a mí ¿A vos? ¿Qué pasó? Y vos me propuso algo ¿Otra vez? Sí Se me propuso que lo ayude con el video y editarlo y todo eso Bueno, que mucho te se hace esperar, ¿no? Vamos, que estamos todos desesperados por verte como estás Dale, vení, hija Acá estoy, ma Y Lunita nos acompaña al desfilio, ¿no, Lunita? Buenísimo Bueno, vamos, chicos, ¿ya están listos? Perdón ¿Cómo vamos? Sí Toto, vení, vení, te quiero decir una cosita Vení, vení, vení más cerca Toto, ¿cómo vamos? ¿A dónde querés ir vos conmigo? Al desfile Porque Paul me dijo que no podía ir a cubrir el evento Así que hoy yo Pero me estás cargando, yo no puedo creer Pará No me estás engañando vos, ¿no? No, para nada, no, 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 no Ya, va, no Lunita, mamá Ya mamá lo alejo Si el problema es que no te quiere hablar Te voy a hablar igual porque va a pensar que soy yo ¿Entendés? Suerte Yo ahora hablo con Toto igual Totito, ven un segundo que quiera comentarte algo Mirá, hija No tenemos todo el tiempo en el mundo Mirá que nos tenemos que ir ya Sí, 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 un segundito Vamos a hablar con Paul Bueno, me anoto ¿Cómo está quedando el video? Vale, no te escuché Es linda, Cata La viene en cámara Sí Ah, qué sé yo ¿Pensaste lo que te dije? Sí ¿Y? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a ayudar? Sí o no Estoy equivocado, las cosas que llevas son mías ¿Para qué las necesitas? Oh, oh Me pareció ver una linda gatita Y a mí me parece que estás en problemas, rata inunda Espero que al fin te hayas dado por vencido, Felipe II de la Fuente Al final entendiste ¿Cuál de los dos era el más fuerte? Maldición de las maldiciones ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Quién lo hizo? Yo Estás atrapado, mi querido enemigo ¿Me volviste loco? ¡Sacá esto ya mismo! Vas a obligarme a que salga solo Y eso no te lo recomiendo Preparate para quedarte a vivir en este sótano el resto de tus días Te vas a quedar encerrado en esta jaula de luz hasta que me digas ¿Dónde están las pruebas que le robaste a Luna? Ay, me fui caminando Tranquila, escuchando música Porque ahora que no me iban a escuchar a nadie Que amor, no entiendas, por favor, estamos comiendo Es Miranda Pero nuestra Luna de miel ¿Cómo no la voy a atender? No seas celosa Hola, Miri Qué linda sorpresa No soy Miranda Soy Luna ¿Qué querés? Ella está ahí al lado tuyo, ¿no? Sí, ¿qué querés? Eh, quiero decirte que tal vez te casaste con la persona equivocada Bueno Mirá, si lo decís por vos, yo lo que quisiera decirte es... No, no lo digo por mí Lo digo porque Puede ser que la que esté ahí al lado tuyo no sea Lucila Sino Renata ¿Cómo? Si yo no tengo las pruebas, el hijo nunca va a querer Bueno, las pruebas de laboratorio Bueno, supuestamente Feliz puede, dijo que las iba a encontrar ¿Vos te das cuenta? Que si lo que nosotras pensamos es real, que Lucila es Renata Yo no puedo permitir que él siga casado con ella ¿Y vos? ¿Vos lo seguís queriendo? Lo amenacé, lo encerré y no conseguí que me diga nada Absolutamente nada Ya va a hablar Y si no consigo las pruebas que le robó a Luna Haciéndose pasar por mí La voy a perder Luna no va a creer más en mí No quiero perderlo otra vez Rájame, no puede ser que lo único que te importe sea Luna Sí, lo es, es lo único que me importa Val, te juro que yo lo que menos quería era pelear ¿Entonces por qué peleaste? No sé, es más fuerte que yo Pero no entiendo, no entiendo por qué no seguimos juntos ¿Te doy un consejo? ¿Vos querés estar con él? Bueno, entonces yo lo que haría es decirle Ivo, perdoname, dame otra oportunidad por favor Y listo, es lo más fácil, lo más sencillo que podés hacer ¿Vos te pensás que yo me voy a rebajar de esa manera? Otra vez, otra vez llegó el orgulloso ¿Por qué así? Siempre va a pasar lo mismo, ¿entendés? Vas a seguir dando vueltas y vueltas Mirá que yo no sé nada de computadoras No, ya lo sé, igual todo lo que sea videoclips, grabar los demos, todo eso me encargo yo Yo quiero que me ayudes con el festival, nada más Ah, bueno, si es así, conté conmigo Buenísimo, gracias Pero, ¿viste lo que pasó con el videoclip? Yo no quiero tener problemas con Valentina No, olvídate, olvídate, no va a pasar nada Pero ella es como... Mirá, Cata, todo lo que tiene que ver con Valentina me está trayendo muchos problemas Yo no quiero saber más nada con eso, ¿entendés? ¿Está bueno, señora Pesadela? Sí, supongo Obvio que está bueno, chicos Todas las chicas te gritan cosas Te sentís un winner Sí, Augusto tiene razón Y acá uno se da cuenta de que las chicas del cole son más envidiosas No se preocupen más por eso Hay un montón de chicas en el mundo Si Clara, Candy y Olivia se hacen las vivas, chau Nunca me sentí tan mal y tan culpable, Lisandro Bueno, ya está Bueno, igual va a ser mejor que te vayas Te juro que me siento tan mal que ni siquiera puedo mirarte a los ojos Me hace mal, perdoname Perdóname por todo, sí Qué fácil es manejar un hombre Son tan elementales Sí, Alejo, te lo juro Estoy segura que la que está ahí al lado tuyo es Renata Te juro que no miento ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando, Alejo? Reflexionó y se arrepintió Y tuve el coraje de decirlo Eso la hace más interesante Epa, epa, me parece a mí O estás pensando en ella de otra manera Pienso en ella Sí, más que antes Todo el tiempo ¿Querés las pruebas de la fuente? Te las voy a dar Pero primero Tienes que demostrar cuánto amor tenés por Lula Esas pruebas te van a permitir estar con ella, ¿no? Bien, te las doy A cambio del tesoro Todo va a pasar, mi amor Todo va a estar bien Yo creo que Las cosas pasan y vamos a ser felices Yo te amo, mi amor ¿Sabés? Pero ahora ¿Me podés decir ¿Qué te dijo Luna? Me dijo que vos eras Renata ¿Por qué?